Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal. Le toca el turno al homenaje a Enric Mas, el segundo clasificado en la clasificación general. Y bueno, pues aquí tenéis esta etapa que es la que vamos a disputar con él, un final de categoría especial. Creo que este perfil en concreto no lo he utilizado en la simulación de la vuelta, pero bueno, básicamente para simular una etapa de alta montaña que al final es la especialidad del ciclista Mallorquin de Movistar Team. Segundo por detrás del todopoderoso Roglic. Ese vídeo lo tenéis en el canal, lo subí ayer, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible con el ciclista español. ¡Vamos allá! Pues por aquí voy a parar ya porque es que nos quedan apenas 16 kilómetros, subida final a puntito de empezar y por delante tenemos a Medgec y también a un grupo, una pareja con Benedetti y con Steward. Un minuto nos está metiendo ahora mismo la cabeza de carrera, no creo que sea definitivo, así que vamos a colocar protecciones, por ejemplo a Carlos Verona, porque tenemos hasta ahora a Erbiti y a Jacobs. Bueno, yo creo que los voy a quitar. Ok, vale, bueno, pues vamos a empezar esta ascensión. De hecho ya estamos aquí en la pierna de San Martán. Vamos con buena forma a ver así que hasta dónde podemos llegar. Y bueno, voy a aprovechar también evidentemente para hacer alguna mención a esa Vuelta a España recién terminada y a la actuación de Enric Mas. El segundo puesto sinceramente a mí me parece muy, muy bueno, muy meritorio. Lo que pasa es que digamos que la actuación de Enric Mas ha tenido un poco como cara y cruz también, ¿no? Porque tiene muchísimo mérito haber sido el segundo en una vuelta en la que estaban Roglic y Adam Bernal, no nos olvidemos, que prácticamente todos dábamos por hecho que serían primero y segundo. Y lo que pasa es que tiene mucho mérito, pero es verdad que lo ha conseguido siendo muy poco agresivo. Apenas ha tenido ataques, apenas lo ha intentado en la última etapa, penúltima etapa, la de media montaña, esta por Galicia. Es verdad que salió un par de veces de forma muy tímida, siempre mirando atrás. Pero bueno, eso no quita, insisto, que tenga mucho mérito ir a rueda del líder de Roglic en las subidas más duras durante toda la Vuelta. Ha sido, digamos, el único que se ha mantenido a rueda del líder, salvo en la etapa de los lagos de Covadonga, cuando se fueron Roglic y Bernal por delante. El resto, bueno, pues a ver estos que están por delante, Sivako, Hamilton, Moussard, bueno. Cuidado con Sivako, ¿eh? Tiene mucho mérito ser el que más le ha aguantado a Roglic, creo yo. Es verdad que sí que todos pensábamos o queríamos que hubiera sido un poquito más agresivo. Pero bueno, vamos a ver, también entiendo que irá evolucionando, conociéndose mejor. Yo creo que se ha sentido mejor que nunca en esta Vuelta a España, ha tenido la mejor forma y las mejores piernas hasta ahora de su carrera. Y entiendo, bueno, pues que eso también irá evolucionando, ¿no? Así que yo creo que tiene que estar contento, ¿eh? Porque ha hecho una grandísima Vuelta a España e, insisto, ha sido el que más cerca ha estado de Roglic. Se le puede criticar, pues eso, que como decía un tío en Twitter el otro día, que le ha dado menos viento en la cara que un submarino, sí, porque no ha tirado nunca de las fugas con los favoritos, no ha atacado apenas, sí, eso es cierto. Pero bueno, insisto que aún así tiene muchos méritos en segundo puesto. De hecho, ha estado mucho más cerca de Roglic, por ejemplo, que Heik, que al final ha sido el tercero, ¿no? El corredor de Bahrain-Victorius. Porque ha estado más metido ahí en los grupos de favoritos y tal. O sea, yo creo que ha estado muy bien. Incluso, bueno, pues el día de Elga Moniteiru, que atacó Miguel Ángel López, que ganó Miguel Ángel López en una exhibición increíble en ese nuevo puerto tan duro. Bueno, pues quizás también podría haber atacado Enric Mas, pero respetó el ataque del compañero y ya está. Y, bueno, cosa que por cierto no pasó al revés. No sé si os acordáis en la Vuelta a Burgos. Creo que fue la subida al castillo, que de repente atacó más. Y, extrañamente, Miguel Ángel López, yo creo que fue por un despistio, por un exceso de ímpetu. Salió detrás de él arrastrando al resto de líderes, ¿no? Pero bueno, yo creo que, insisto, fue algo que no... Tampoco hay que darle más importancia. Hablando también de todo el tema de Miguel Ángel López y tal, que yo creo que se está tomando todo demasiado en serio, ¿eh? Y no sé, está... Hay un ambiente muy negativo entre... No todos los colombianos, pero algunos aficionados colombianos y la afición española, o los medios españoles, o el equipo Movistar. No sé, no creo que lleve a ningún buen sitio esto, ¿eh? Se puede discutir, obviamente, de ciclismo y de temas técnicos, de si hay orden, si no hay órdenes, si uno ataca, si no ataca. Pero bueno, sin llegar a la descalificación personal. Vamos a hablar de ciclismo, ¿no? Es un poco... Y de videojuegos, que es lo que nos gusta, ¿no? Pues eso. Eso es lo que yo quiero. Bueno, además que en mi canal, bueno, suele ser así y también os lo agradezco, ¿no? A algunos sacan los pies del tiesto alguna vez, alguna salida de tono, pero bueno, poca cosa. O sea, son muy concretos. Pero insisto, bueno, pues podemos opinar todos, evidentemente, con respeto y con... Sobre todo con razones técnicas y fuentes fiables. Tened cuidado con lo que se publica en redes sociales o en algunos medios que no son fiables. Eso hay que tener cuidado. Bueno, 9 kilómetros y medio para el final. Estamos metidos en el grupo principal, puesto 55. Estoy un poquito atrás, de hecho es que estoy a la cola, porque son 56. Ahora mismo estoy atrás y estamos ya cerquita de terminar la primera mitad del puerto, que es la más dura. Luego ya veis que las rampas bajan a nivel azul. A ver si Carlos Verona me puede acercar un poquitín. Que no me quiero descolgar. Y bueno, lógicamente en los comentarios, ¿qué os ha parecido esta vuelta de Enric Mas? Yo insisto, creo que ha sido buena. Pero sí, le ha faltado agresividad o intentarlo algo más en serio, ¿no? Ya no, incluso no de lejos, aunque fuera de cerca. Pero haber intentado algo más. Por eso, por ejemplo, pues con Bernal ha pasado todo lo contrario. Mira, Bernal, que ahora mismo dice que está atacando aquí. Y se acaba de ir, sí. Y en la vuelta atacó mucho. Es verdad que no tenía nada que perder. Enric Mas sí tenía que perder. Si ya atacar y salirle mal, ¿no? Eso también hay que entenderlo. Pero por eso, bueno, pues analizamos la actuación de cada uno. Y lo bueno y lo malo, si no pasa nada. Vale. Perfecto. Pues vamos a intentar seguir subiendo posiciones. Estamos ahora en el puesto 35, 34. Y por delante se ha ido ese grupo con Bernal. Que lo que no sé es si está con el Roglic o no. Yo creo que el Roglic seguía por aquí, ¿eh? Me ha dado la impresión de verle hace un momento. A ver. Ahí está Superman López. A la derecha. Oumen. Aquí está Roglic, efectivamente. Sí, sí. No se ha ido Roglic por delante. Que al final es el más peligroso en estas etapas de montaña. Se ha ido Bernal. Y ojo porque nos ha metido casi un minuto ya, ¿eh? Bernal, Bardet, Guillén Martán, Landa, Izaguirre, Sivaco, Ferrada, Sepp Kuss y Caruso. Bueno, pues es una fuga con gente importante. De hecho, es que menos Roglic están todos, ¿no? Creo que no he puesto a nadie a salir a los ataques. Aunque, no, sí, 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 sí. Tenemos a un compañero por delante. Que es Valverde, sí, sí, le había puesto, sí. Vale. Vamos a poner ya a Superman López a trabajar para más. Y por cierto, ya os comenté el otro día que con Miguel Ángel López también quiero hacer una etapa homenaje de este tipo. Por su victoria en Gammoniteiru. Fue una gran victoria. Y pues comentaremos todo, ¿no? Lo bueno que ha hecho en esta vuelta y lo malo, como he hecho también con Enric Mas. Un Enric Mas, por cierto, que en la crono final fue adelantado por Roglic en la última curva. Pero que yo pensaba que iba a hacer peor crono después de lo mal que lo hizo en la vuelta a la Comunidad Valenciana. Quiero recordar. La verdad que fue de ahí, ¿no? No fue en la vuelta a Andalucía, creo que fue en la vuelta a Valencia. No hizo una crono final buena ni mucho menos. Se desconectó absolutamente. Y bueno, esta es verdad que no es un contrarrelojista. Es un tipo de montaña, evidentemente. Pero yo pensaba que le iba a meter más tiempo todavía. O sea, bueno. También, bueno, pues debe ir evolucionando en especialidades que no son las suyas. ¿Por qué se me ha quedado atrás Miguel Ángel López? ¿Vamos a meterle ahí caña? No lo entiendo. No sé por qué. Vamos a ver, he subido el ritmo, pero ¿cómo para que se corte? No sé. A ver. Aquí tenemos a Alejandro Valverde. A ver si le queda algo de fuerza. Oh, qué pena. Nada. Le tenemos que dejar. En relax absoluto. Landa Hamilton y Rafa Almaica. Vaya victoria, por cierto. Rafa Almaica también. Una escapada muy, muy lejana en la vuelta. Nos quedan tres kilómetros y medio. Queda muy poquito. Voy, creo, bien de fuerzas para ir prácticamente ya a tope hasta el final. Vale, ¿cómo vamos de tiempo? Nos mete medio minuto. Hemos recortado. Y estamos bajando segundo a segundo con ese grupo de Bernal en cabeza. Vamos ahora como una locomotora. Evidentemente estoy haciendo estos homenajes también con las plantillas, los equipos que han participado en la vuelta. Si no, no tenía sentido. Los tengo puestos en el editor. Vamos, vamos. Por eso estamos peleando contra Roglic, contra Bernal y compañía. A Roglic le tenemos justo delante. Y más adelante todavía el grupo con Bernal. De hecho, Roglic, bueno, pues ha salido poco antes que nosotros. Aquí está también a Caruso. Me voy a quedar sin energía. ¿Este es Roglic? No, este es Sepkus. Nos quedan 800 metros. Estamos ya tirando de gel rojo. Vamos, ese delante debe ser Carapaz. Porque por delante está Guillén Martán, que se va a llevar la etapa probablemente. Ojo, que hemos adelantado a Primo Roglic. No sé... Ahora entiendo que en el sprint final me adelantará él. Pero este supongo delante será Carapaz y Bernal, ¿no? Son Carapaz y Bernal. Martán primero, ah no, Bardet y Bernal. Guillén Martán, Bardet y Bernal. Los tres primeros hemos hecho cuarto puesto, entrando justo por delante a Roglic. Que es verdad que estaba mal de forma. Si no, me temo que eso no hubiera pasado. Si Roglic tiene forma normal, vamos, yo creo que hubiera pasado. Ha estado en una persecución y no ha llegado a ganar por eso. Porque tenía forma pésima. Pero bueno, un cuarto puesto para Enric Huás. En este vídeo homenaje a la actuación del Mallorquin de Movistar en la última Vuelta a España. Un meritorio, muy meritorio segundo puesto. Así que si os ha gustado este vídeo, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.